Hola chicos, hoy hablaremos de un tema el cual es muy importante para tu futuro académico, para tu éxito académico. Muchas veces cuando estamos a punto de estudiar, lo hacemos nada más para exámenes, nada más para ese momento crucial en el cual tengo que sacar una alta nota quizás para salvar el curso. ¿No? O lo hacemos cuando quizás queremos estudiar cierto tema que nos causa mucha curiosidad. ¿No? Entonces, hoy vamos a aprender un poco de la importancia de crear hábitos de estudio para nuestro éxito académico, para un rendimiento adecuado, ¿no? Académicamente. Primero, para saber cómo establecemos hábitos o una rutina en lo que se refiere el hecho de adquirir ciertos conocimientos, primero debemos preguntarnos cómo aprende el cerebro, ¿no? Que es muy importante este punto, ¿no? Cuando leemos, chicos, aprendemos normalmente el 10% de lo que leemos. Por otro lado, cuando escuchamos, se dice que solo aprendemos el 20% de lo que escuchamos, ¿no? Según esta teoría, ¿no? De Glazer. Cuando estamos, por ejemplo, en una conferencia o en una clase y estamos escuchando nada más al expositor, se dice que nada más aprendemos el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú salgas de esa clase o de esa exposición, a los dos días o a los tres días incluso, puede ser que nada más te acuerdes del 20% de lo que dijeron en esa exposición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estás involucrado, no estás participando, no eres parte de ese aprendizaje, digamos. Ahorita les voy a explicar un poco más, ¿no? El 30%. Después, chicos, el 30% de lo que observamos también, digamos, aprendemos. ¿Ok? Por otro lado, se dice que al ver y oír, o sea, juntando estos dos, estos dos procesos de percepción, estos dos sentidos, solo aprendemos el 50%. Al hablar, al preguntar, al participar más de ese aprendizaje, se dice que solamente aprendemos el 70% porque estamos en una, digamos, en un aprendizaje bidireccional, ¿no? Porque se dice que estamos discutiendo, ¿no? Tanto tú me entregas información como yo te entrego información. Por otro lado, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? De lo que hacemos, practicamos, estamos involucrados, ¿no? Cuando aprendemos el 80%, ¿no? Esto se refiere al hecho de escribir, interpretar, participar, analizar, observar. Cuando se juntan este conjunto de sentidos, este conjunto de perfecciones, aprendemos el 80%. Y, chicos, cuando enseñamos, cuando resumimos, cuando explicamos, estamos aprendiendo el 95% de ese proceso. Incluso, ¿qué pasa cuando explicamos o cuando enseñamos? Ese, ese aprendizaje que tú estás entregando a otra persona, se está pasando tu memoria de largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ese aprendizaje que vas a tener tu memoria de largo plazo va a durar de 4 o 5 años, ¿no? Y cuando tú quieras evocar, o sea, vas a querer traer un recuerdo, ¿no? Y enseñarle a alguien o expresarlo a través de tus palabras, se te va a hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque lo has aprendido adecuadamente dentro de un proceso de aprendizaje muy adecuado, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, cuando estamos leyendo o estamos quizás, digamos, repasando, como ustedes dicen, para un examen, ¿no? Solamente estás aprendiendo muy poco. Estás, digamos, pasando ese proceso de aprendizaje o ese aprendizaje a tu memoria de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás te va a sacar una alta nota. Pero eso no quiere decir que de acá a un año tú vas a poder evocar ese recuerdo y volver a plasmarlo o volver a explicarlo. ¿Por qué? Porque esa memoria de corto plazo dura muy poco. Muchas veces dura hasta 5 días, ¿no? Entonces, después, ¿tu memoria qué va a hacer? Va a eliminar las cosas que no usas, ¿no? Y lo demás va a pasar a tu memoria de largo plazo, que va a ser quizás muy poco, ¿no? Entonces, cuando estudiemos, chicos, lo mejor que podemos hacer para saber si hemos aprendido o no es enseñarle a otra persona. Eso quiere decir, ¿no? Que cuando uno de tus compañeros te diga, oye, enséñame matemática o enséñame inglés, hazlo. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta cuánto has aprendido y quizás vas a corregir algunos errores que tengas. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos nos damos cuenta de que quizás nos faltan algunos datos para completar todo ese aprendizaje que tenemos. ¿No? Incluso quizás no sabemos algunos conceptos y volvemos a revisar ese tema, ¿no? Entonces, es muy importante que estos procesos de enseñanza, no, estos procesos de aprendizaje, disculpen chicos, se dé, ¿no? Cuando yo enseño, ah, me estoy dando cuenta de cuánto he aprendido, me estoy dando cuenta de que ese aprendizaje se pasó a mi memoria de largo plazo, ¿no? Entonces, cuando yo quiera evocarlo, cuando quiera traer ese recuerdo para plasmarlo, se me va a hacer muy fácil, ¿ok? Y es así como aprende el cerebro. Ahora, acá les voy a explicar un poquito más, ¿no? De los puntos que hablábamos hace un momento, ¿no? Bueno, hasta el hecho, chicos, de ver y, ¿no? Aprendemos, disculpen, el 30%, el 30% nada más. ¿Por qué? Porque esto está dentro de un aprendizaje pasivo. Cuando repetimos, cuando releemos, cuando subrayamos mal, cuando memorizamos sin entender, sin analizar, ¿no? Sin observar adecuadamente lo que estamos aprendiendo, cuando resumimos sin razonar, es ahí que es un aprendizaje pasivo. ¿Por qué? Porque no estás involucrado en ese aprendizaje, no estás preguntando, no estás analizando, no estás haciendo un proceso de abstracción, no estás infiriendo, no estás sacando conclusiones. Entonces, es un aprendizaje pasivo. Por eso se dice que cuando tú escuchas, solamente entiendes el 5% o vas a aprender el 5%. Cuando tú lees, ¿no? Estás entendiendo el 10%. ¿Qué pasa? No hay mucha gente que quizás le gusta leer, pero cuando, como no hacen un análisis de lo que leen, no hacen el conjunto de este aprendizaje significativo, ¿a qué me refiero, no? Yo leo algo, por ejemplo, me dicen, la teoría de Darwin, ¿no? Puede ser, ¿no? La evolución se dio de tal manera, ¿no? Esa es la evolución, ¿no? Entonces, si tú ese aprendizaje lo juntas quizás a un aprendizaje previo que has tenido referente a historia, ¿no? A historia universal, historia quizás geográfica y todos estos aspectos, lo relacionas, ese aprendizaje va a ser mucho más significativo. ¿Por qué? Porque estás creando una nueva idea de esos dos conceptos o esas dos definiciones que tienes, ¿no? Que es lo más importante. Ese aprendizaje va a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque estás analizando, razonando lo que lees. En cambio, cuando solamente leemos y adquirimos ese aprendizaje como un aspecto de memorización, por ejemplo, ¿qué es el concepto de evolución? Si tú te lo has aprendido tal cual como es, tú nada más ese aprendizaje lo vas a tener en tu memoria de corto plazo. Y lógicamente de acá a unos cinco días se te va a olvidar porque no significa nada para tu cerebro. Por en cambio, cuando tú le das significancia y analizas ese concepto, ¿no? Ese proceso de aprendizaje va a ir a tu memoria de largo plazo. Y cuando alguien te pregunta sobre la evolución darwiniana, tú vas a decir, ah, ya significa esto, que esto, que no. Entonces, eso significa que estás haciendo un adecuado aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje pasivo lo estás convirtiendo en un aprendizaje activo, ¿ok? Por otro lado, acá vamos a ir al aprendizaje activo, donde tú eres partícipe, ¿no? El 50% de lo que digo, el 75% de lo que hago y el 90% de lo que enseño a los demás es un aprendizaje activo, un aprendizaje en el cual yo estoy haciendo un buen uso de quizás de técnicas de estudio, estoy haciendo un buen uso de mis horas de sueño, estoy haciendo un buen uso del proceso de aprendizaje, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás aprendiendo y estás mejorando tu nivel de inteligencia, tu nivel cognitivo, ¿no? Porque recuerden que memorizar no es inteligencia, chicos. A veces confundimos esos términos. Ah, no, sabe mucho. No es que muchas personas sepan mucho, sino que muchas personas quizás tienen mucha capacidad para memorizar. Inteligencia, chicos, básicamente significa que la información que tú tienes la usas para resolver problemas. Esa es una persona inteligente. Una persona que memoriza solamente te puede decir la definición de algo, pero eso no significa que esté resolviendo un problema o esté quizás aclarando algún tema referente a algo, ¿ok? Entonces, eso no es aprendizaje. Entonces, chicos, la repetición espaciada. ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, digamos, tienes tres cursos, matemática, bueno, álgebra, digamos, álgebra, historia y química, ¿no? Entonces, 40 minutos de álgebra, un espacio de 20 minutos de descanso, 40 minutos de química, digamos, y otro espacio y 40 minutos del siguiente curso, ¿no? De geografía, cualquiera que he mencionado que no me he acordado ahora mismo, ¿ok? Entonces, después del último curso, vuelves a estudiar el primer curso que era álgebra. Eso se llama repetición espaciada. ¿Qué pasa cuando hacemos esto, no? El cerebro descansa, el cerebro baja sus niveles de ansiedad, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje y de adquisición de información es mucho mejor. Y es ahí que estás practicando un aprendizaje activo, ¿ya? Por otro lado está la práctica variada, ¿no? Que se refiere quizás casi al mismo término que es repetición espaciada. Interrogación elaborativa, ¿no? El hecho de elaborar quizás ciertos test para ver si estás aprendiendo adecuadamente o no. ¿Ok? Después tenemos las examinaciones, ¿no? La explicación propia, ¿no? Que es decir, con tus propias palabras o parafrasear, como se dice, chicos, ¿no? Con tus propias palabras lo que has entendido, ¿ok? Y ese es el aprendizaje activo. Ahora, chicos, hemos aprendido cómo aprende nuestro cerebro, cómo procesa normalmente la información para adquirir conocimiento, ¿no? Primero debemos saber qué es un hábito, ¿no? Un hábito, chicos, es una conducta llevada a cabo con regularidad. Es decir, repetida en el tiempo, que es aprendida, no innata, y que requiere de poco o de ningún compromiso racional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que toda conducta que tú lo hagas, quizás de forma automatizada, de forma automática, es un hábito para ti. Ok, ya está establecido como un hábito el hecho de que tú te levantes por la mañana y te vayas al baño y te laves la cara y te cepilles los dientes, muchas veces ya no lo piensas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, es un proceso ya no racional. Ok, no es que analizas durante la mañana y dices, ¿me lavo o no me lavo la cara? ¿Me cepillo o no me cepillo los dientes? Es como que todos los días lo haces, entonces se forma de una forma automatizada. Ahora, chicos, que sabemos cómo funciona un poco nuestro cerebro, o sea, cómo aprende nuestro cerebro, y sabemos cuál es la definición de hábitos de estudio, debemos preguntarnos qué necesitamos para establecer un hábito de estudio. Entonces, en primer lugar, necesitamos motivación, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de este aspecto, ¿no? En primer lugar, les he puesto cumplir con exigencias familiares. Muchas veces, por ejemplo, cuando escogemos una carrera, ¿no? Nos inclinamos a escoger una carrera que esté dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro ámbito. Evaluamos cuántas personas quizás de nuestras familias se dedican a eso. Muchas veces, quizás, son carreras que están muy cerca de nosotros, ¿no? ¿A qué me refiero? Quizás mi papá estudia ingeniería, quizás mi mamá es doctora, ¿no? O enfermera. Entonces, tiendo a querer estudiar carreras asociadas a eso, ¿no? Entonces, tú tienes que aprender a evaluar realmente cuáles son tus motivaciones y aprender quizás a alejar, ¿no? Esas motivaciones que son quizás familiares o exigencias familiares. Porque muchas veces tenemos a nuestros padres que te dicen, ¿no? Bueno, tú debes estudiar ingeniería porque sabes matemática. O debes estudiar psicología o ser profesora porque te gusta enseñar, ¿no? Entonces, evaluamos adecuadamente qué motivaciones tenemos, en primer lugar, para hacer las cosas, para aprender ciertos temas, ¿no? A ti te gusta quizás, no te gusta la ingeniería, pero te gusta quizás diseño gráfico, ¿no? Eres una persona que le gusta expresarse a través de las imágenes, que le gusta hacer logotipos, ¿no? Frases, ¿no? Todos esos aspectos. Y quizás esa es tu motivación máxima para estudiar y para adquirir quizás conocimientos de ese ámbito. ¿No? Entonces, siempre evalúa qué motivación tienes para aprender cierto tema. Por otro lado, tenemos las recompensas y castigos, ¿no? Nuestro sistema educativo, lamentablemente, chicos, está muy asociado a estos aspectos. Siempre, por ejemplo, cuando va una persona al psicólogo, ¿no? Y sobre todo cuando son niños, se trabajan las conductas bajo recompensas y castigos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, muchos de ustedes hacen las tareas, ¿por qué? Porque van a obtener una nota, ¿no? Y si no la hacen, van a obtener un castigo en casa, ¿no? Y quizás, digamos, les van a quitar algún juguete o les van a quitar algún beneficio, ¿no? Entonces, lamentablemente, no hacemos las cosas por motivación propia, automotivación propia, que es muy importante. No hacemos las cosas porque eso es muy importante quizás para nuestro futuro, ¿no? Entonces, evalúa esos aspectos. Haces las cosas porque vas a obtener una reencompensa o vas a obtener un castigo, ¿no? Siempre evalúa por qué estás haciendo las cosas. ¿Estoy estudiando porque realmente me nace estudiar o estoy estudiando nada más porque voy a obtener una nota por esto, ¿no? Por otro lado, tenemos la curiosidad. La curiosidad también es un gran motivador, ¿no? Porque quizás hay temas que no te enseñan en el colegio, ¿no? Pero tú puedes investigar. ¿Por qué? Porque van a ser parte quizás de tu carrera. Porque simplemente te gustan esos temas, ¿no? Entonces, tienes la motivación de estudiar esos temas, ¿no? Entonces, siempre, chicos, con esto, ¿qué quiero decir? Siempre que estudies, siempre que quizás investigues sobre algo, evalúa cuál es tu motivación para hacerlo, ¿ok? Y uno de esos puntos muy, muy importantes es la curiosidad. Por otro lado, tenemos aprobar cursos. Lamentablemente, hay muchos chicos que dicen, ¡ay, Miss, con tal que yo me saque un 11, ¿no? Entonces, aprobar los cursos muchas veces es muy importante para algunos. Pero, por ejemplo, ¿no? En otros países, le pongo de ejemplo España. En España, desde que tú ingresas a primero de la ESO, digamos acá sería primero de secundaria, te están enseñando la importancia, chicos, de establecer metas a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Que desde primero de secundaria en esos países, dices, tú tienes que sacar altas notas, ¿por qué? Porque de eso va a depender tu ingreso a la universidad, ¿no? Y bueno, acá ustedes, estando desde primero de secundaria, nos deberían enseñar que esas notas van a repercutir cuando tú quieras quizás ingresar a una universidad. Por ejemplo, a los chicos que tienen primer puesto en una universidad, por ejemplo, se les baja normalmente, ¿no? El precio de las pensiones, ¿no? Entonces, todos esos chicos que ustedes están haciendo ahora, toda esta motivación que ustedes tienen, esta capacidad de aprender, siempre evalúen y establezcan metas a largo plazo, que es muy importante. O sea, pregúntate, ¿por qué voy a estudiar tal cosa? O solamente es para aprobar tal curso, ¿no? Porque muchas veces hacen esto los chicos, ¿no? Estudian para el momento, estudian para aprobar un examen, y no se dan cuenta que muchas veces de eso depende su futuro, ¿no? Entonces, estudia para aprender, no para las notas, ¿no? Por otro lado, está metas establecidas para el futuro, ¿no? Que les acabo de plantear esto, ¿no? Que en otros países nos enseñan que desde primero de secundaria debemos establecer metas a largo plazo. Ahora, para establecer una rutina, para integrar hábitos a tu vida diaria, necesitas también una planificación, ¿no? Recuerden, chicos, que un hábito normalmente se establece de dos a tres meses, ¿ok? O sea, el hecho de hacer constantemente la misma cosa durante tres meses se va a establecer como un hábito, como una conducta ya no razonada, como una conducta automatizada, ¿ok? Es así que construye el cerebro los hábitos, ¿ok? Por un lado tenemos, ¿no? El primer punto es, y es algo que hablan normalmente las personas que enseñan coach, las personas que quizás hacen charlas, ¿no? Sobre esto de emprendimiento, empresarios, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que hacen, no? Cuando se levantan, ¿no? Y tienen que planificar su día. Normalmente, estas personas, ¿no? Establecen este TIC, ¿no? Que lo llaman establece tus metas en cinco minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que debes agarrar una agenda, ¿no? Y establecer cinco objetivos, o quizás menos, o quizás más. Pero lo más recomendable es establecer cinco objetivos durante el día que quieras lograr. Por ejemplo, hoy día me establezco el objetivo de limpiar mi cuarto, ¿no? Establezco el objetivo de quizás realizar dos, tres tareas porque en una semana me dejan tal cantidad de tareas y tengo que cumplir quizás día con día cierta cantidad para cumplir con todas las tareas de la semana, ¿no? Entonces, establecete siempre cinco objetivos para que puedas planificar tu día. Si tú eres capaz de establecer este hábito, cuando tú te establezcas un hábito para un plan, disculpen chicos, o una meta a largo plazo, se te va a hacer mucho más fácil porque ya sabes qué necesitas. Ya sabes que necesitas perseverancia. Ya sabes que necesitas constancia, ¿no? Ya sabes que necesitas enfocarte en algo para lograrlo, ¿no? Y este pequeño TIC te va a enseñar quizás a ser constante. ¿Por qué? Porque es algo que tienes que practicarlo todos los días, no solamente durante una semana. Recuerden que es de dos a tres meses y esto te va a servir para toda tu vida, ¿ok? Planificar, planificación de horarios, ¿no? Esta vez te establece un horario para todo, ¿no? Muchas veces, a veces nos ponemos a estudiar matemáticas y no nos damos cuenta que ya pasaron dos, tres horas y no termino de hacer las tareas de matemáticas. ¿Por qué? Porque muchas veces estás estudiando matemática y agarras el celular, ¿no? Y estás estudiando y entras a Facebook, ¿no? Entonces tienes que establecer un límite y respetarlo para que tengas disciplina, ¿no? Y establece un límite para todos. Tienes que establecer también un horario para que tengas un momento de ocio. No solamente establecer un horario y ser constante con tus horarios de estudio. También tienes que establecer un horario para ti mismo para ese momento de recreación, ¿ok? Establece un lugar de estudio. También es muy importante porque recuerden que el cerebro es muy asociativo. Todo asocia, ¿no? Y cuando tú estableces un lugar de estudio, cada vez que estés sentado ahí, quizás, durante quizás tres, cuatro meses, el cerebro va a comenzar a asociar este lugar al estudio, al aprendizaje, ¿ok? Y tienes que aprender a respetar también este lugar de estudio. ¿A qué me refiero? Que cuando estés en este contexto, ¿no?, de estudiando, saques todos aquellos distractores. Comida, celular, evitar entrar a Facebook, evitar entrar a ciertas apps o aplicaciones que te distraen, juegos y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que el cerebro siempre está asociando. Por ejemplo, ¿no? Me refiero a asociar el hecho, por ejemplo, hueles un perfume y lo asocias a alguien, ¿no? Estás en un lugar y dices, ¡ay, me da un déjà vu! Como algunos he escuchado siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que o se acuerdan de tal lugar, o sea, ese lugar hace que recuerden a una persona. Eso es asociar, ¿ok, chicos? O sea, eso me refiero con asociar. Entonces, el cerebro es especialista en esto, ¿ok? Y el cerebro normalmente es uno de los mejores aprendizajes que tiene el asociativo, ¿ok? Por otro lado está organizar tus actividades, ¿no? Según dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? O puede ser según la variedad de dificultad, puede ser. Puede ser que quizás ahorita estudies matemática, después un curso más fácil, y después un curso más difícil, y así sucesivamente un curso más fácil, ¿no? ¿Para qué? Para que tu cerebro descanse. Recuerda que a mayores niveles de cortisol, que es el neurotransmisor, la hormona quizás del estrés, tu cerebro no va a aprender, ¿ok? Un cerebro que está sosegado, tranquilo, ese es el cerebro que está aprendiendo, pero un cerebro estresado no aprende, chicos, ¿ok? Es por eso que deben establecer y organizar sus actividades, no solo según dificultad, también puede ser de forma variada, como les acabo de plantear, ¿no? Por otro lado está, estudia por intervalos y realiza repasos. ¿A qué me refiero con esto, no? Que estudies quizás 40 minutos, descanses 20 minutos, estudies 40 minutos más y descanses 20 minutos más. ¿Por qué? Porque cuando le das un descanso a tu cerebro, los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, todo esto se reduce y vas a volver a tener la oportunidad de concentrarte, de tomar la atención pertinente para estudiar, ¿ok? Y realizar repasos es muy importante. Por ejemplo, ahorita terminamos quizás este mes y realiza un repaso de los cuatro temas que ya hemos hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando realizas repasos, después de cada cierto tiempo o realizas quizás ciertos resúmenes, ese aprendizaje se va a ir a tu memoria de largo plazo, no se va a quedar en tu memoria de corto plazo, como les acabo de explicar, de cómo aprender cerebro, ¿ok? Realiza notas. Siempre, chicos, que estén en clase, ya sea el curso que sea, realiza notas. Recuerden, chicos, que este aprendizaje, como dicen, ¿no? Este aprendizaje virtual vino para quedarse. Muchos de ustedes, ahorita ya prácticamente están a puertas de cuarto y secundaria, van a entrar a la universidad y la universidad sí o sí, chicos, va a ver ciertos cursos que lo lleven a distancia. Entonces, cuando ustedes estén en una clase virtual, aprendan a realizar notas, esquematicen su cuaderno o esquematicen cómo van a, digamos, a escribir sus notas, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de lo que ustedes aprenden es de lo que habla el profesor, no solamente de lo que ven en una diapositiva. Por ejemplo, acá yo les he puesto punto por punto, ¿verdad? Entonces, yo les estoy explicando cada punto. Entonces, de esos puntos, ustedes tienen que hacer unas notas, ¿no? Lo más relevante de lo que dijo, de ese concepto, de esos términos de los que habló la profesora. Entonces, chicos, aprendan a realizar notas. Es muy importante que sea un hábito para ustedes. ¿Ok? Realiza una retroalimentación, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Esa ilusión del conocimiento. ¿Qué es la ilusión del conocimiento? Muchas veces, a veces, hay personas que dicen, ah, bueno, yo sé tal tema, ¿para qué lo voy a repasar? ¿No? Y no nos damos cuenta de que quizás ahí estás formando una ilusión de conocimiento. O sea, estás creyendo que sabes tal tema o que sabes tal cosa cuando en realidad no es así. Porque recuerden, chicos, que tenemos un proceso de olvido, ¿no? Cuando aprendemos algo después de dos días, si no hemos aprendido adecuadamente esto, olvidamos el 50% de lo que aprendemos, ¿no? Si no hemos aplicado adecuadamente técnica de estudio. ¿Ok, chicos? Entonces, no pretendas saber todo. No pretendas saber que quizás conoces ciertos temas. Siempre repasa y realiza una retroalimentación. Errores comunes que tenemos cuando estudiamos, ¿no? Uno de ellos son estudiar durante la noche o estudiar a última hora. No sé, ay, sé que tengo el lunes o digamos, hoy día que estamos, ¿no? Estamos lunes. Ay, sé que el miércoles tengo un examen. Y recién el martes en la noche estoy estudiando para el examen o el lunes en la noche y el martes en la noche también estudio. Y no nos damos cuenta que esa forma de estudiar no va a ayudar a que tengas un buen proceso de memorización. No vas a tener tampoco un buen proceso de atención, de concentración. ¿Por qué? Porque las horas de la noche están asociadas, como le digo, al descanso. Son una, dos, tres la mañana y muchos de ustedes normalmente están estudiando. Cuando tienen un examen a última hora y tu cerebro está cansado, tu cerebro quiere descansar. Y lamentablemente cuando te echas, duermes, el cerebro va a comenzar a procesar y se va a quedar con ciertos conocimientos de los cuales has estudiado en la noche. Y si tu cerebro ha tenido un nivel de estrés muy alto de lo que hayas estudiado, chicos, casi no vas a aprender nada. Quizás al día siguiente sí te vas a acordar y al siguiente día también, pero después del tercer día vas a comenzar a olvidar todo. Entonces, ¿de qué te sirve a ti aprender ciertas cosas para después olvidarla después de dos días si tú estás en un proceso para poder ingresar a la universidad, poder ingresar a un instituto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no aprendemos adecuadamente es ahí donde muchos chicos van a academias. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de aprendizaje cuando estamos en el colegio no es el adecuado. Entonces, evitar estudiar durante la noche. La mejor forma de estudiar es quizás una semana antes. Hacer, a través de técnicas de estudio, estudiar un tema. ¿Por qué? Porque vas a ver que ese aprendizaje lo vas a poder evocar o traer el recuerdo fácilmente de acá a un año o de acá a dos años. ¿Por qué? Porque está en tu memoria a largo plazo. Tomar bebidas energéticas. Muchas veces también cuando estudian durante la noche comen grasa, no solo bebidas energéticas, comen grasa, comen quizás también mucha cafeína o bebidas energéticas como acabo de mencionarlo. Y esto no va a ayudar tampoco a tu proceso de concentración, de memorización. ¿Ok, chicos? Y también procrastinar, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de estudiar ahora y hacer las cosas a última hora, ¿no? Y acá están, ¿no? En los estados de la procrastinación que les he puesto, ¿no? Falsa seguridad. Ah, bueno, lo voy a hacer quizás mañana o cada dos, tres días porque tengo tiempo aún, ¿no? No corre prisa, no corre prisa por ahora que han puesto, ¿no? Por otro lado, la pereza, ¿no? Es el segundo estado. Quizás debería ir pensando en comenzar, ¿no? Y ya, pues, no, pues, pero igual tengo tiempo, dices, ¿no? Después tenemos las excusas, ¿no? Es que estoy ocupado ahora mismo, ¿no? Y dejas, siempre dejas eso para último momento, la negación. Bueno, todavía tengo tiempo, ¿no? Y crisis, que es la quinta, ¿no? Nunca jamás dejaré las cosas para último momento, ¿no? Y muchos decimos eso, pero entramos después en una repetición de la procrastinación, ¿no? Procrastinar, recuerden que es dejar todo por la última hora. Todos tenemos eso, ya seas adulto, seas adolescente, pero el hecho es evitarlo, ¿ok? Por otro lado, tenemos tener distintos lugares de estudio, ¿no? Algunos estudian en la cama, estudian en el escritorio, estudian en la sala. Entonces, cuando te das cuenta, no estás estudiando adecuadamente, ¿por qué? Porque en distintos lugares tienes distintos distractores, ¿no? Y el cerebro no va a asociar ese aprendizaje a un solo lugar. Recuerden esto, ¿ok, chicos? Y el lugar donde tú estudias tiene que ser un lugar bien iluminado, tiene que ser un lugar donde tu visión esté a la altura de la pantalla de tu computadora o tu laptop, ¿no? Tus pies tienen que estar sobre el suelo, ¿no? Para que no puedas, no malogres tu columna, ¿no? Por otro lado, tienes que evitar tener distractores, solamente tener sobre la mesa quizás tu cuaderno de apuntes, los lapiceros que vas a estudiar, evitar también tener comida, porque cuando, recuerden, chicos, que cuando estamos estudiando, la gente engorda mucho, ¿saben por qué? porque estás estudiando, estás concentrado en estudiar y tienes algo, ¿no? Tienes un snack o tienes quizás cualquier, alguna comida que te haya traído quizás tu mamá o tú mismo, ¿no? Entonces, estás comiendo y no te das cuenta ni siquiera en qué momento acabas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos en un proceso de concentración, entonces, el hecho es evitar comer y estudiar a la vez, porque no te estás dando cuenta cuánto comes, no te das cuenta si estás saciado, entonces, muchas veces vuelves a comer, ¿ok? Y es por eso que muchas veces engordamos muy rápido cuando estudiamos, ¿ok? Ahora, chicos, hablaremos un poco de las técnicas de estudio, ¿ok? Vamos a, nada más, a mencionarlas, sobre todo, ¿por qué? Porque es una clase más que todo sobre los hábitos de estudio, ¿ok? Vamos a repasar. En primer lugar, aquí está una lista de las técnicas menos efectivas que les he puesto, ¿no? Que es el repaso, los mapas, el subrayado, el resumen y los test, ¿no? Pero, cuando, digamos, combinamos estas técnicas, por ejemplo, el resumen y después establecemos o realizamos un mapa, estamos optimizando su, digamos, su, su funcionalidad, ¿no? como les digo, si juntamos dos, dos o tres más técnicas de estudio que están en esta lista, se vuelve más funcional el aprendizaje, ¿ok? Sobre todo, chicos, cuando repasen, recuerden que hay técnicas para repasar, busquen en internet, hay muchas técnicas para repasar, no es que repaso porque simplemente hago el cuaderno, leo de la página 20 a la 25 y de nuevo vuelvo a la página 20 a la 25 hasta tratar de memorizar, eso no es repasar, ¿no? No estás ahí haciendo un aprendizaje activo, ¿ok? Después los mapas, hay mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas, ¿no? Entonces, estos mapas tienes que combinarlos con tu repaso o con tu resumen para que sea más óptimo el aprendizaje. También los subrayados, ¿no? Muchas veces cuando subrayamos solamente utilizamos un solo color y a veces incluso subrayamos todo en una hoja, ¿no? Subrayamos más del 60% en una hoja. Entonces, no es un adecuado subrayado, ¿no? Siempre trata de utilizar de dos a tres colores, ¿no? Como siempre nos han enseñado, ¿no? Puntos principales o ideas principales, ideas, subideas, ¿no? Y puedes subrayar también palabras que no entiendas, ¿no? Pero el hecho, chicos, es hacer un esquema de cómo tú también aprendes. Muchas personas aprenden quizás oyendo, muchas personas aprenden más quizás hablando del tema, otras personas aprenden mucho también escuchando. Ese es otro aspecto de cómo aprendemos de nuestros procesos de aprendizaje. ¿Ok? Hay muchas personas que tienen diferentes formas de aprender de que otras y es por eso que su proceso de aprendizaje es mucho más rápido y esas personas que utilizan el mismo proceso que las otras personas, que las que aprenden rápido, no aprenden rápido, ¿por qué? Porque no están utilizando una buena técnica de estudio que se acople a su forma de aprender. y también los test. Los test pueden funcionar para cualquier tipo de persona que quiera aprender un tema. ¿Por qué? Porque son preguntas referente a un tema y tú lo puedes, tú mismo lo puedes construir, no es necesario que vayas y busques en internet. Incluso tú puedes construir un test y tu otro amigo otro test y se lo pasan entre ustedes para ver si realmente están aprendiendo sobre un tema. Y entre las técnicas de estudio más importantes tenemos chicos y esto es elaborado a un estudio, ¿ok? Tenemos en primer lugar a las humillas el enseñar como les dije, ¿no? Con el triángulo del aprendizaje de Glaser que les mostré al principio. Las reglas mnemotécnicas, el brainstorming, ¿no? Esa lluvia de ideas que básicamente significa y el pomodoro. La sumilla es como hace un momento, bueno, pueden ver acá visualizar, ¿no? La imagen que les he puesto es de un párrafo que tú lees, ¿no? Sacas un resumen con tus propias palabras, o sea, parafrasea lo que acabas de entender. Esa es una sumilla y normalmente se pone al costado, ¿no? De ese párrafo, ¿no? Cuando lees un libro, muchas personas que leen libros usan la sumilla. Por ejemplo, bueno, yo uso bastante la sumilla, porque resume todo lo que he aprendido en, digamos, en párrafos que son muy importantes quizás para mí. ¿Ok? Después, enseñar, ¿no? Recuerden que enseñar es uno de los procesos más importantes para aprender uno mismo, porque ahí evalúas cuánto has aprendido, si has aprendido correctamente un tema, si de ese tema hay cosas que no has aprendido adecuadamente o no te acuerdas de quizás de algunos puntos o algunos conceptos de ese tema. enseñar es muy importante, es una técnica de estudio muy importante. Después, las reglas neumotécnicas, ahorita les he puesto un ejemplo, ahorita lo vamos a ver. El brainstorming, chicos, normalmente, esta idea se hace normalmente en equipos, ¿no? Dos, tres personas plantean, por ejemplo, como les dije hace un momento, ¿no? ¿Qué es la evolución? Una pregunta, ¿no? Y cada uno de ustedes da una idea diferente. Quizás una idea diferente o aportan a la idea que uno de sus compañeros ya dijo, ¿no? Y es así que van completando o haciendo un concepto de quizás de la evolución o una definición de la evolución, ¿no? Entonces, el brainstorming es muy importante para estudiar sobre todo en grupos, ¿ok? Y el pomodoro, chicos, es el hecho de establecer tiempos. Tengo 40 minutos, normalmente se hace con un tomatito. Es una técnica de estudio, chicos, que apareció en los años 80, ¿ok? Se hace con un tomatito o ustedes han visto estas personas que no sé si alguna de sus mamitas practican repostería, ¿no? O, por ejemplo, también puede, les pongo, ¿no? Hay un huevito que tiene con tiempo que se va moviendo, va girando, girando hasta que se cumpla el tiempo y ¡tum! Suena. Igual cuando ustedes también hacen en su... cuando hacen quizás un cake en un horno, también no sé si algunos han visto que se puede establecer con tiempos, ¿no? Y cuando ya termina, ¡tum! Suena, ¿no? Entonces, el pomodoro es igual. El pomodoro normalmente es un tomatito que establece tiempo, Te estableces el tiempo de 40 minutos y exactamente estudias esos 40 minutos, tomas un descanso de 15, 20 minutos y retomas el estudio, ya sea del mismo curso o sea de otro curso, ¿ok? El pomodoro establece tiempos para que tú puedas estudiar, sobre todo, porque como hace un momento les dije, a menor estrés, mayor aprendizaje, ¿no? Esa es la idea proporcional del aprendizaje en relación al estrés, ¿ok? Entonces, chicos, recuerden siempre que para establecer hábitos de estudio tienes que establecerte una rutina, si tú no te estableces una rutina, esa no vas a poder integrar un hábito, un hábito sobre todo de estudio, ¿no? Recuerda que si tú estableces un hábito ahora que estás adolescente, cuando tú vayas pasando tu vida de adultez, se te va a ser mucho más fácil integrar más hábitos en relación a tu vida académica, ¿no? al éxito académico que tú esperas tener al salir de una secundaria, ¿ok, chicos? así que desde ahora establece hábitos de estudio, establece también técnicas de estudio, ¿por qué? porque cuando llegamos a la universidad establecer estas técnicas de estudio a veces es muy difícil, ¿por qué? porque muchas veces ingresamos, muchas veces tenemos que incluso trabajar a la vez o tenemos que estar en tantas cosas a la vez que integrar un hábito a nuestra vida es mucho más difícil. Entonces, ahora que eres adolescente y tu cerebro está en plena formación, en plena adquisición de aprendizaje, hazlo, es el momento de hacerlo, ¿ok, chicos? Espero que les haya gustado la clase, un gusto, sigan aprendiendo cosas, sigan desarrollando nuevas habilidades, sigan compartiendo tiempo con su familia, que es el momento, aquí chicos, cuídense. ¡Gracias!